Y la pregunta es que quieren en esta encarnizada interna, porque hay que recordar que en esta última semana hubo cinco ataques a diferentes frigoríficos, en Rosario y también en Villa Gobernador Galvez. Amenazas, tiros, ataques incendiarios y la noche de ayer tampoco fue la excepción. Un hombre de campera verde, gorra y capucha, empuña una pistola, levanta sus manos y dispara dos veces, ejecutando un nuevo ataque contra un frigorífico. Acto seguido, vuelve sobre sus pasos y va al encuentro de su cómplice para emprender la huida. A los pocos minutos, el lugar se llenó de patrullas y son los vecinos los encargados de corroborar que incluso dejaron una nota intimidatoria. Dos tiros, le tiraron al frigorífico. Dejaron una nota. Escuché dos disparos, me asomo y en eso veo que, digamos, el acompañante, la persona que iba atrás, monta la moto, acelera y salen. Suben acá por la colectora y agarran el acceso sur. A los cinco minutos se llenó de policía y nos enteramos que habían dejado una nota y fueron dos disparos efectivamente que habían recibido. Santiago, un empleado de la empresa, se encontraba a pocos minutos de concluir su jornada cuando escuchó, junto a sus compañeros, el ataque. No, estábamos adentro. Sentimos dos tiros y miramos y vimos que era una moto, decían. Después vino la policía, buscaban cosas acá, pero no encontraron nada. Asegúnen en ese momento. Anoche se escribió otro capítulo respecto a dos nuevos ataques combinados hacia lugares representativos de la industria de la carne. La saga de atentados hace que los investigadores posen su mirada sobre el sindicato de la carne, cuyo referente desestimaba hace días sospechas sobre el ataque que sufrió su gremio. Presunciones uno puede tener muchas, lo que sí, descartar algunas. Nosotros no tenemos ningún tipo de interna gremial, nosotros tuvimos elecciones en el año pasado, tenemos hasta el 2027 mandato, así que no tenemos ningún tipo de interna dentro de los sindicatos. Lo cierto es que el denominador común que tienen varios de estos ataques son notas que apuntan contra la actual conducción del sindicato cárnico. En ellas se alude a un ciclo cumplido de quienes conducen los destinos del gremio. De hecho, todo comenzó con el ataque incendiario y a balazos que sufrió esa entidad. Y en una semana fueron cinco los ataques y de milagro no hubo personas heridas, pero la gran pregunta es ¿qué hay atrás de estos ataques? Y en este caso, Ebe, para preguntarte, ¿no? Porque estamos hablando de cinco intimidaciones, pero ¿hay una sola causa judicial con los cinco casos? Exactamente, esto es clave para entender que no se trata de ataques aislados de distintos grupos que están atacando al sector cárnico, sino que acá hay un ataque que es investigado por un mismo fiscal porque hay distintos puntos en común. Miren, tenemos cinco personas que están detenidas, ¿sí? Pero estas cinco personas detenidas tienen vínculos entre sí y algunas han quedado filmadas. Todavía no fueron identificadas y por eso no hay detenidos. Pero evidentemente hay personas que tienen información y no la están dando a conocer al Ministerio Público de la Acusación. En todos los ataques hubo una nota intimidatoria. ¿Hay un mismo mensaje? Sí, hay un mismo mensaje que dice, o que firma, la nueva conducción. La nueva conducción del sindicato de la carne, Fantini, decía recién, nosotros no tenemos ningún problema. Pero la verdad es que es cuanto menos sospechoso, porque ya a esta altura está descartado que se trate de una intimidación al Suifa, a Paladini, a Matievich, a cualquier otro frigorífico, sino que más bien se trata de una interna entre sectores que realizan actividades ilícitas dentro de algún amparo o marco legal. Nos preguntamos, ¿es el sindicato de la carne o es la conducción de la barra brava de Neubels? Porque también en la causa, en el expediente que comienza a filtrarse, aparecen nombres que están dentro del sindicato de la carne y están también dentro de la barra brava de Neubels. Nos preguntamos, ¿cuál es la nueva conducción que se está dirimiendo con tiros y con ataques incendiarios por ahora sin víctima? ¿La conducción de la barra brava de Neubels o la conducción de un sindicato? Bueno, al fiscal le llegan muy pocos testimonios, hay miedo y hay intimidación. Ebe, en conclusión, entonces estaríamos hablando de varias hipótesis, ¿no?, que está manejando por estas horas la justicia. Exactamente, una vinculada al mundo futbolístico, otro vinculado al mundo gremial, repito, con pocos testimonios y con muchas sospechas. Hay algo que ya prácticamente está descartado y es que haya grupos criminales, Belén, que extorsionen a los empresarios como hemos vivido en otras épocas en la ciudad, donde hay amenazas extorsivas a cambio de dinero. Acá no se habló de ninguna suma de dinero, no hay un pedido a la patronal. Lo que hay claramente es una intimidación pública que va escalando cada día que pasa.